Felicitaciones a los hinchas de Tigre que ganaron su primera Copa Nacional. Se quedaron con un 2 a 0, no sé si es inmerecido o no merecido, porque Boca también tuvo varias oportunidades como para convertir, pero todo lo que convertía a Benedetto en épocas anteriores, hoy lo erra, y por eso es que Boca no pudo quedarse con la Copa. No hay mucho más para analizar del partido, aparte seguramente lo deben haber escuchado en todos lados, el análisis del partido no tengo mucho para decir al respecto. Sí me gustaría que en un ratito analicemos algunas de las frases de uno de los grandes vendedores de humo que hay en la Argentina, un tipo que por momentos se piensa que está por arriba de todos, que cree que todos los que consumimos fútbol somos unos boludos, y nos vamos a conformar con alguna que otra frase difícil o con alguna que otra frase que no dice nada. Hablo de Gustavito Alfaro, que lo tengo montado en un huevo desde la semana pasada, y que hoy con Chaca nos tomamos el trabajo de encontrar algunas frases de la máquina expendedora de sobrecitos de azúcar con frases de Facebook, el señor Gustavo Alfaro. ¿Se acuerdan cuando empezaban las cadenas de mails y te llegaba un mail de tu prima? O no, de tu tía. Y era un flyer que decía que en este nuevo cumpleaños todos tus deseos se cumplan y sigas caminando con esa luz que te acompaña. Con letras de colores. Exacto, y flores de costados. Con toda esa luz que te acompaña desde el día que naciste y que el señor te proteja. Bueno, eso es Gustavo Alfaro, un flyer de Facebook, un flyer de correo electrónico no deseado. Pero bueno, yo qué sé, igual más allá de lo que dice, lo importante es lo que hace. Y a algunos les gustará cómo juega Boca, a otros no. A mí me parece que Boca debiera jugar mucho mejor en relación al poderío económico que tiene. No tanto en relación a los jugadores que tiene, porque la defensa de Boca, si le pones la camiseta de Villa Dalmin, es más o menos lo mismo. Ayer encima le tocó jugar en la mitad de la cancha con dos chicos que eran debutantes prácticamente. Por lo tanto, con el partido de ayer... Ah, del partido de ayer no tengo ganas de hablar. Lo que sí tengo ganas de decir es que a mí Boca me parece un equipo que no está a la altura de las circunstancias. Que más allá de haber llegado a la final de esta Copa y que más allá de haberse clasificado a octavos de final en Libertadores, generalmente cuando juega contra equipos difíciles pierde y no está a la altura de las circunstancias. Quizás el partido de ayer sea el que menos corresponde que lo diga, porque Boca podría haberlo ganado. Hasta incluso lo podría haber ganado tres a dos con la cantidad de goles que se comió. Pero en general Boca no responde, tiene líderes de cartón, líderes de cartón corrugado total. Porque vos te das cuenta durante el partido que los jugadores de Boca no van a poder torcer la realidad cuando la mano viene cambiada. No la van a poder torcer. Y todo se acomoda con el tiempo. Cuando vos en la vida te manejás como un soberbio, te la pasás canchereando, le decís a un rival si yo quisiera te podría comprar y poner en el patio de mi casa, cuando vos haces un gol en una final y le sacás la lengua a un rival, cuando vos te chocan de atrás y le volvés a decir a un rival quién te conoce, de dónde saliste, te pasan las cosas que, por ejemplo, le pasan a Benedetto. Ojo, hay tipos que fueron hijos de puta y fueron hijos de puta toda la vida y nunca les pasó nada. Pero podríamos, podríamos vincular lo malo que le está pasando a Benedetto a su constante mal proceder. A ser un tipo que, por lo menos yo, que no soy de Boca, me dan ganas de que no erre goles, sino que ni siquiera los tenga. Ayer, cada vez que erraba un gol a Benedetto, todos los que no somos de Boca, o casi todos, por dentro decíamos, qué lindo que te esté pasando esto, Benedetto. E incluso lo pongo por encima de qué lindo que pierda Boca, porque la verdad es que yo quería que pierda Boca ayer. No lo voy a caretear. Quería que pierda Boca porque no me gusta Alfaro, porque no me gusta Angelisi, porque no me gusta cómo juega Boca, porque prefería que gane el equipo más chico. Por miles de motivos yo, ayer, quería que gane Tigre. De ahí a festejar los goles de Tigre y todo. Eso no. Pero todos los que no somos de Boca, encontramos en este plantel de Boca, un plantel ideal para odiar. Ayer, tienen una sarta de boludos, Mauro Sorete, es más, les voy a decir algo. Benedetto, Mauro Sorete, Nández, hacen que vuelva a querer a Carlitos Tevez. Mirá lo que te digo, escuchá lo que te digo. A mí Carlitos Tevez me encantaba hasta hace unos años. En los últimos tres o cuatro años se convirtió para mí en una cucharada de moco. Desagradable, no lo pasaba, macrista, mercenario, pesetero. Completó todo el formulario para mí. Lo de macrista lo digo porque no me gusta cómo se maneja el macrismo, pero además porque es un tipo que estuvo con Scioli, después con Macri, hizo negocios expurios que va a tener que explicar en la justicia, todo lo que ustedes quieran. Pero así todo, en los últimos dos o tres meses, después de ver a Sorete, a Benedetto, a Nández, que se cree que es un campeón mundial, y perdió la final más importante de la historia, y no le da un paso a un compañero, y lo único que hace es ser un autito chocador, a todos esos muchachos, y canchero, ¿viste? Sí. A todos esos les digo que hasta me hacen querer a Carlitos Tevez. Sí. Porque hasta parece humilde Carlitos Tevez al lado de todos esos. Sí, no me olvido que Carlitos Tevez quebró al pibe argentino junior, que Carlitos Tevez se fue a China habiendo dicho que volvía a Boca porque amaba a Boca, que le estaría fallando a Boca si después de China volviera, porque sería faltarle el respeto a Boca, cómo me voy a ir y después volver para jugarla a Libertadores, Boca no se merece eso. Pero todo eso lo dejo de costado porque creo que hasta Tevez es más humilde que todos esos Soretes. Que Sorete, Benedetto, Nande. Las ganas que me dan que pierdan. Las ganas que me dan que pierdan. Pero no se lo digo por Boca, ¿eh? Para nada. Yo estoy seguro que el día de mañana, cuando se vaya Angelisi de Boca, y se vaya esta camada de jugadores perdedores que tiene Boca, pero no perdedores porque pierden los partidos, sino perdedores porque no los quiere nadie. Porque perder en la vida no es 1 a 0 o me ganaba 1 a 0. Es que no te quiere a nadie. Es que es una imagen de gonca, porque esa es la imagen que deja Boca, de gonca. De club que arruga. Esa es la imagen que está dejando Boca últimamente. De club que arruga. Pero yo estoy seguro que cuando se vaya, insisto, Angelisi, y esta camada, Boca va a recuperar la mentalidad ganadora que supo tener. En realidad a mí no me importa tanto que Boca la recupere, pero poniéndome en un lugar de hincha del fútbol, y también en parte congraciándome con el hincha de Boca que está del otro lado, yo estoy seguro que Boca va a volver a tener la mentalidad ganadora que tuvo. No va a ser eterno esto, como tampoco va a ser eterno lo que le pasa a River. Tampoco. En algún momento Boca va a recuperar la mentalidad ganadora. Se va a tener que ir el presidente que tanto mal le hizo a Boca. Cuando digo tanto mal me refiero a que fue el presidente que más finales perdió contra River. Es el presidente que más plata gastó en la historia de Boca. Más plata gastó y más plata entró a la zarca de Boca. Y si ustedes ven el equipo que ha presentado Boca en muchos de los partidos tan importantes, son equipos que tienen futbolistas que no están capacitados para poder jugar en Boca. que hoy Boca después de 8 años de angelicismo tenga en el banco de suplentes a Gustavo Alfaro y tenga a Izquierdos, Bufarini y más en defensa. Izquierdos, Bufarini y más en defensa. Habla, y si quieren puedo seguir repasando a otros jugadores que ha tenido Boca, porque Boca jugó la final más importante de su historia con Olaza de 3, que hoy tiene un maxi kiosco en Uruguay. Jugó Jara en Boca, les recuerdo a los hinchas de Boca que el 4 era Jara los últimos años. Pero así todo creo que en algún momento Boca va a recuperar la memoria y con otro presidente que incluso hasta le dé más lugar a las inferiores, que incluso piense en líderes que tengan más que ver con la historia de Boca, jugadores con más huevos, jugadores que se maten por ganar una Copa Libertadores, no por ponerse la camiseta de básquet de Boca después de haberle ganado al peor central de la historia, al peor central de la historia de los últimos 10 milenios, le ganó por penales Boca y salían festejando como si hubiesen ganado la Copa del Mundo. Mauro Sorete mostrando la Copa arriba del avión y diciendo mirá, mirá qué hermosa que es, acá viajando con ella. En algún momento Boca va a recuperar la memoria, calculo, y si no la recupero que se vayan a cagar. Es un problema de ellos.